Yo creo que estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. Viejas hay muchas y esto se va a pasar así. Además, mi amigo no es el que se arrincona por una vieja. ¿Te puedo ayudar? No, gracias. ¿No quieres que te prepare algo rico de comer? ¿Te puedo hacer algo? No sé, digo, aprovecha porque estamos de ofrecida. ¿Perdón? Bueno, o sea, de cocinera, porque casi nunca cocino, entonces si quieres hoy te puedo hacer algo. Y si no quieres nada, pues igual y te puedo acompañar, si quieres. Pues que ya llevo como una semana hablándole a mi sombra, yo creo que ya me acostumbré. Yo sé que es muy feo lo que te está pasando con tu novia. Bueno, Fabiola no es una bruja. ¿No? Bueno, Nacho yo creo que quería saber qué se sentía estar con una mujer y Fabiola le echó la mano y... Nacho es gay. Claro, y como ella es tan buena amiga y tan cariñosa, pues sí, ¿verdad? Le dijo, venga, chica, chica, ¿cómo no? Perdóname, perdóname, Poncho. Lo que pasa es que de verdad a mí no me cabe en la cabeza. Es que a mí tampoco. ¿Ves? ¿Ves, caray? Mata. ¿Ves? Es que ya estuvo bueno, ¿sabes lo que tú tienes que hacer? ¿Sabes? Tienes que... Tienes que ya decir lo que sientes, tienes que abrir tus sentimientos, ya, gritar lo que sientes. No puedo. ¡Vaya, eres una golpa! ¿Quién fue? ¿Qué, qué, qué pasa? Es que no es posible. ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Qué es esto que haces aquí? Pues es que yo pensaba que era, que era un perchero, pues tenía tantas manos desocupadas. Es que no es posible, no es posible que de verdad no sepan respetar los espacios ajenos. De verdad, estas son mis cosas. ¿Qué les pasa? ¿Ya te vas a quedar sin pijama todo el día? No, no. ¿Con todo este tiradero en los espacios que no son tuyos? No. ¿Eh? No. Eh, una cosa. Los inciensos de tu baño yo creo que ya caducaron porque no están funcionando, pero tu baño está cerrado por reparación 24 horas. ¿Eso? Eso lo va a traer muy mal karma. Lo va a traer. Ay, no. Ay, no, 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 qué asco, qué asco. Ay, no. Ay, no, 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 no. Ay. ¿Qué haces? Me ve, la mueva. ¿Por lo que ustedes no se piensan ir de aquí nunca o qué? El arquitecto dijo que va a estar listo en una semana. Ah, en una semana. Pues eso viene diciendo desde hace dos, que ahora sí en una semana y mira. Tengo que prenderle fuego No es posible que tengamos este desorden permanente en este lugar Este arquitecto no hace nada Y me las van a pagar Mi madre Harta, harta Estoy de este maldito desorden Y de este ambiente de suciedad y de malas energías Estoy harta Estoy harta de que haya gente irresponsable Si va a testar el maldito arquitecto Que por eso no sale a dar la cara Por eso no viene a trabajar Pero va a ver La férmela se va a pagar Porque yo ya no pienso vivir así Ya no pienso vivir en este desorden y en esta cochinada ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Ay! 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 ¡Mal, qué miedo! ¡Qué miedo me das! ¿De verdad que estás loco? ¿Por qué estás haciendo otras cosas? ¿Por qué más dices a la gente que eso no afecta a tu aura? ¿De qué hablas, Dul? ¿De qué hablas? ¡Claro que eso no afecta! La gente va por la tensión que se hace ambiental, ¿ok? Porque eso, eso se genera por el desorden Y eso me vuelve loca ¡Me vuelve loca! ¡Todo por un arquitecto tucho! ¡Por un arquitecto tucho que no sabe trabajar! ¡Que no sabe venir a cumplir un compromiso! ¡Por eso! ¡Por eso! Hay una promiscuitad espiritual en todo el ambiente ¡Y eso! ¡No le hace bien a nadie! ¡A nadie! Sí, a mí me ha pasado ¡No encuentro a mi arcano! ¡No encuentro a mi arcano! ¡No encuentro a mi arcano! ¡Por favorito, mi arcano! ¡Maita, estoy volviendo loca! ¡Mi arcano! ¡O las cartas! ¡Las cartas del amor! ¡Estas! ¡Desaparecieron! ¡Por eso! ¡Estoy loca! ¡Por eso! ¡No hay nadie que me pele! ¡Por eso! ¡No hay nadie que ni siquiera! ¿Tú has sentido promiscuidad espiritual? No ¿Qué te pasa? No sé, me duele una muela Tengo cita con el dentista ¿Con nuestro dentista? A las 11 Yo tengo que ir a las 12 Lo que pasa es que No sé, me duele mucho Necesidades de hace mucho Y no sé qué pasa Seguramente agarraste una infección Con nuestros exnovios ¿Ah, sí? ¡Cóllate! ¡Qué chistoso eres, ¿no? ¿Qué? ¡Ah! ¿No duele? ¿Sí duele? ¡Sí me duele! Ay, eso de vivir juntitos Como que ya les está gustando, ¿verdad? Porque así, miren Así ¡Qué bonito se ven así! ¡Ay, me parece muy bien! Porque ustedes...